¿Cuál es el partido de la Liga? Sí, bueno, jugamos contra un rival que viene de hacer un bastante buen partido, la verdad, contra un muy buen equipo en su casa como es León. Pero bueno, yo como siempre digo, sé que el que siga nuestros partidos, el que haya visto nuestros partidos, sabe que cuando estamos a nuestro máximo nivel podemos plantar cara y dar mucha guerra a cualquier equipo de esta liga, independientemente del momento en el que llegue y es en lo que nos centramos. Nosotros sabemos que son cosas que dependen de nosotros, nos tenemos que centrar en las cosas que dependen de nosotros y en ello estamos, estamos trabajando en eso para, como te digo, tratar de hacer el mejor partido el sábado contra Chivas para traernos los tres puntos. Bueno, como decía antes a tu compañero, creo que no ha sido el inicio de Liga que esperábamos, tampoco creo que sea una catástrofe en la que estamos, creo que estamos a tiempo de darle la vuelta, creo que estamos a tiempo de, pues como te digo, de sacar buenos resultados porque tenemos la capacidad, creo que prácticamente con el mismo plantel que tenemos ahora, el torneo anterior, conseguimos sacar cinco partidos seguidos trayendo los tres puntos. Y como digo, somos el mismo equipo prácticamente con uno de los cambios, somos capaces de hacerlo, sabemos que somos capaces de hacerlo, somos autocríticos, sabemos lo que hacemos, lo que no hacemos, somos conscientes y estamos trabajando mucho, 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 la verdad, para darle la vuelta a eso lo antes posible, como decía, con el claro objetivo de traer los tres puntos. Bueno, nosotros trabajamos en base a lo nuestro, en lo que depende de nosotros, nosotros no nos centramos en lo que viene haciendo el rival, en si viene de un buen partido, si viene de un mal partido, si va a jugar este o si va a jugar el otro. La verdad, nosotros trabajamos en lo nuestro, en lo que creemos que podemos mejorar, en reforzar lo que creemos que estamos haciendo bien y a partir de ahí poder plantar cara al equipo que venga. Viene un equipo que no ha tenido un muy buen arranque, pero si es verdad que viene de un buen partido, contra León, de sacar un buen resultado, pues bueno, esos son factores que no dependen de nosotros, nosotros nos centramos en los factores que dependen de nosotros. Y en ello estamos, como te digo, trabajamos para nosotros, para mejorar nuestro rendimiento, independientemente del rival que tengamos enfrente. Pues bueno, sabemos que, como decía antes, el arranque no ha sido del todo bueno, a pesar de que vienen de un buen partido contra León, quitándoles el invito, como dices, después de dos años sin perder en casa, un equipo como León, los campeones. Sabemos que es un equipo muy dinámico, sabemos que es un equipo joven, atrevido, descarado, que no tiene miedo de ir adelante, que es un equipo vertical. Pero bueno, nosotros sabemos por dónde podemos atacarle, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, que bueno, les podemos hacer daño con eso y es lo que vamos a buscar, ¿no? Vamos a tratar de hacernos fuertes en lo que mejor sabemos hacer y tratar de buscar sus puntos más débiles. Sí, sí que es verdad que los números que hemos tenido ahí de cara a puerta no han sido los mejores, ¿no? Pero no creo que sea una responsabilidad ni de delanteros ni de gente más defensiva, ¿no? Yo creo que es un trabajo de todo el equipo. Ni cuando hacemos muchos goles todo el mérito es de los delanteros, ni cuando no nos meten goles todo el mérito es de la defensa. No creo que sea así, creo que es una cosa de todos los que participan. Puede que no les... o sea, hablando de responsabilidades, yo mi responsabilidad es defender, pero obviamente también tengo la responsabilidad de surtir balones a la gente de arriba. Entonces, tampoco solo es responsabilidad de los delanteros el hecho de que no lleguemos a estar tan acertados arriba. Sabemos que son números que tenemos que cambiar, sabemos que tenemos que tener más acierto en área contraria para poder ganar los tres puntos. Y como decía antes, es algo en lo que estamos trabajando, es algo en lo que somos conscientes y es algo que estoy seguro que le vamos a dar vuelta. Pues la verdad que los tres puntos suman igual, ya sea contra el equipo que vaya al último puesto de la tabla que contra el primero, ¿no? Los tres puntos suman igual, nosotros somos conscientes que necesitamos sacar puntos. Y como decías, la idea que tenemos, tratar de traer los tres puntos de Guadalajara para que nos dé un empujón y un empujón tanto en la tabla como de confianza, ¿no? Para demostrar que todo el trabajo que estamos trayendo pues queda sus frutos. Bueno, primero con lo de Brian, la verdad que muy contento, ¿no? Tanto yo como todo el plantel de que se le pueda dar la oportunidad a gente tan joven, gente con talento. Gente que en la sub-17, la verdad, yo he visto bastantes partidos de ellos del torneo anterior y son muchos los que demuestran tanto en la sub-20 como en la sub-17 que tienen talento, que están trabajando para que se les pueda dar la oportunidad y qué bueno que el profe les haya dado la oportunidad, ¿no? Son varios los que entrenan con nosotros entre semana y la verdad que vienen, lo hacen muy bien. Son gente joven, que él lo hace todo muy bien, que son intensos, que saben lo que quieren, que trabajan para que se les dé la oportunidad y qué bueno que este fin de semana se la ha podido dar a Brian, ¿no? Creo que los cinco minutitos que tuvo lo hizo muy bien, demostró pues que tiene nivel, ¿no? Con Brian, la verdad que creo que hizo cinco minutos muy buenos los que jugó y ojalá se le pueda seguir dando minutos, ¿no? Él es consciente que tiene que trabajar mucho y así va a ser. Él va a seguir trabajando con nosotros para que se le sigan dando oportunidades. Bueno, es algo que yo siempre lo he dicho, ¿no? Desde que llegué aquí llevo prácticamente tres años. Voy a cumplir tres años ahora en mayo y, bueno, es algo que lo he dicho desde el primer día que llegué aquí. Me parece que es una liga que está muy infravalorada afuera. Yo como español es lo que siento, es la idea que tienen allí. No está valorada como merece y ahora tenemos la suerte, ¿no? O el mérito que se ha ganado Tigres de poder demostrar, ¿no? Que realmente hay nivel aquí en México que tiene mucho más nivel del que la gente se piensa. Y la verdad que yo me alegro mucho de que el equipo que ha ido representando a México llegue hasta la final, ¿no? Y bueno, a ver lo que pasa contra un equipo como el Bayern. Todos sabemos que es un equipo muy fuerte, pero bueno, estoy seguro que les van a dar guerra. Estoy seguro que van a plantarles cara y eso es algo que me enorgullece, ¿no? El hecho de que un equipo de la liga en la que estoy compitiendo, pues, llega hasta la final, ¿no? De un mundial de clubes.